Estimados amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un enorme placer poder compartir pues este espacio de aprendizaje de informática en tus manos contigo. En esta oportunidad quiero dejarte este tema, esta masterclass o episodio 1 en el cual estaremos conversando sobre la preparación que debe de tener una organización para la administración de Copilot para esas aplicaciones o herramientas de Microsoft 365. ¿Me quieres acompañar para que conozcamos un poco más sobre el origen, sobre cómo está estructurada no solamente la parte de seguridad sino cómo acompaña Copilot a las distintas herramientas de 365? Entonces en este episodio número 1 te quiero hacer entrega de cómo está diseñado la inteligencia artificial de Copilot para 365. Tenemos esta pequeña introducción en la cual pues vamos a definir que Copilot es una herramienta que aplica todas esas características de inteligencia artificial utilizando lenguajes de gran tamaño, el famoso LLM. ¿Y esto en qué consiste este famoso lenguaje de gran tamaño? Pues es un tipo de inteligencia artificial diseñado para comprender y generar el lenguaje humano. Por cierto, nos sirve para que nosotros podamos tener un entrenamiento con datos masivos, se entrenan con enormes cantidades de texto como libros, artículos, páginas web y esto le permite aprender patrones y estructura de lenguaje. también utiliza algunos elementos sumamente interesantes de las redes neuronales de una forma avanzada, específicamente una arquitectura que estas redes le conocen con el nombre de transformador, que ayuda a procesar y a entender el contexto de las palabras de cada oración y por supuesto también diferentes tareas diversas, muchas tareas como traducir idiomas, responder preguntas, resumir textos y generar contenido nuevo. Si te has dado cuenta, pues la misma inteligencia artificial no a partir de hoy, sino que desde hace muchos años y esa evolución que ha tenido nos ha permitido utilizar traductores de distintos idiomas a nuestra lengua nativa. Dentro de esas mismas tareas diversas que te acabo de compartir. Entonces, te estoy mostrando en este momento que a partir de ese lenguaje de gran tamaño, quiero que también adicionalmente conozcas la arquitectura lógica que utiliza para las aplicaciones de Microsoft 365. Los usuarios pueden iniciar solicitudes de Copilot desde los dispositivos que ya tiene instalados. Y esto, pues, hace un recorrido por las distintas aplicaciones que tiene él a la disponibilidad en Microsoft 365. Prácticamente el servicio de Copilot las organiza de tal manera que pueda enviar respuestas y solicitudes de los distintos usuarios. Entonces, es a través, como lo tenemos acá en el diagrama, que un usuario utiliza su dispositivo, emplea una de las aplicaciones de 365 que tiene una vinculación con Copilot. Y Copilot dentro de estas aplicaciones lo que hace es revisar, ya sea para grupos, para Teams, para usuarios, para mensajes, para archivos, buscar toda la información. Y es así como en algunos casos, si queremos emplear el diseño de un memo o de un documento y lo tenemos alojado en nuestro OneDrive, toma el modelo a seguir para que nosotros tengamos ese documento o esa estructura de documento casi idéntico a los que podamos tener alojados en nuestro repositorio. Y no solamente eso, hace recorridos por otras aplicaciones, siempre de 365, datos de la organización. Y aunque más adelante nosotros lo vamos a estar estudiando, cómo es esa premisa de seguridad que existe para que Copilot no vaya más allá sobre los datos empresariales y estos puedan mantenerse concentradamente protegidos en ese sentido. Una instancia que utiliza bastante Copilot es el Microsoft Graph. Y vamos a decir que Microsoft Graph es una API unificada que nos permite acceder a una gran cantidad de datos y servicios en la nube Microsoft. Como, por ejemplo, Microsoft 365. Por supuesto, también al Mobility más Security. Y aquí podemos nosotros mencionar con respecto a estas características. Bueno, aquí tenemos estos tres componentes sumamente importantes de los cuales vamos a mencionar, pero no quiero perder la idea de lo que es el Microsoft Graph. Te lo mencioné, es una API unificada que nos va a permitir acceder a esa gran cantidad de datos y servicios en la nube de Microsoft. Por ejemplo, una definición sencilla, clara que podemos utilizar, puerta de enlace de datos, Microsoft Graph actúa como esa puerta de enlace que nos va a permitir acceder a datos y funcionalidades de varios servicios Microsoft. Una API unificada que ofrece un único punto de conexión para interactuar con datos de distintos servicios como correos electrónicos, calendarios, archivos, usuarios y más. Tal como lo vimos en el diagrama anterior, en esta parte. Aquí tenemos el acompañamiento para que tú me lo puedas entender del Microsoft Graph. Esto genera aplicaciones inteligentes o mejor dicho, puede usar Microsoft Graph estas aplicaciones inteligentes para crear otras aplicaciones que mejoren la productividad, la colaboración y la seguridad dentro de la organización. Y estos son los componentes claves de Copilot. Por qué razón hice una conceptualización del Microsoft Graph para que tú puedas ver de que también la utiliza esta inteligencia artificial para buscar, para reconocer información de los elementos, archivos, usuarios, calendarios, información de nuestra y por supuesto respetando la seguridad de la organización, tomar ciertos parámetros o modelos tal como te lo expliqué. Necesito hacer una carta. Entonces, pues utilizo Copilot como referencia y él va a buscar modelos similares para que podamos nosotros tener pues un esquema bastante parecido a lo que tenemos en nuestros documentos almacenados. Si es una carta la que queremos emplear, él prácticamente busca ese modelo, ese patrón a seguir, no la información que está adentro, sino más bien el patrón que se sigue de un saludo, de un cuerpo y etcétera, etcétera. Entonces, mira, aquí tenemos nosotros los componentes claves de Copilot para 365, lenguaje de gran tamaño, que funciona prácticamente con una inteligencia artificial generativa. Proporciona el motor que controla toda esta funcionalidad y se hospeda, lógicamente, de una forma privada en el Azure Open AI Service con el procesamiento del lenguaje natural, tecnología clave de inteligencia artificial para que todo el andamiaje de Copilot y toda la manera de interactuar con él pueda comprender y responder de una forma humana. Componentes que incluyen tokenización, análisis semántico, análisis de sentimiento y, por supuesto, cuando lo permita, la traducción del idioma. Y las aplicaciones de Microsoft 365 que acompañan, como lo mencionamos, por ejemplo, Word, que está diseñado para ayudar a los usuarios específicamente en la comprensión y en la edición de documentos. Microsoft Excel para generar tablas y, por supuesto, algunas funciones, gráficos estadísticos, tablas dinámicas o presentaciones PowerPoint en ese sentido. Entonces, acá tenemos explorar los componentes claves para Copilot de 365 y hablamos de Graph, de esa API, que nos permite o permite a Copilot sacar el provecho necesario como ese índice semántico para sintetizar el contenido de nuestro tenant, donde están almacenada, donde están almacenada nuestra información. Así que Microsoft Copilot con chat basado en Graph va a mejorar la interacción del usuario a través del formato de chat convencional, ¿verdad? En ese tipo de contexto. Aquí tenemos prácticamente cómo explorar la arquitectura de inquilinos y servicios de Copilot para Microsoft 365. De una forma más generalizada podemos nosotros ver que está el usuario accesando a su dispositivo. Microsoft 365 tiene activa, pues, las distintas aplicaciones y es así, pues, como estas que están activas gracias al tenant o al inquilino de Microsoft 365 comienza a realizar búsquedas. Y, como te lo mencioné, más adelante vamos a hablar esto de la seguridad dentro o cómo se maneja la seguridad en Microsoft 365 cuando hacemos la búsqueda, cuando estamos interactuando, cuando estamos desarrollando, pues, el uso de esta aplicación de Copilot 365, ¿verdad? Y cómo es protegida toda esa información, lo cual es muy, pero muy importante. Copilot es un servicio compartido como muchos otros servicios en Microsoft 365, como tal, la comunicación entre inquilinos de una empresa y los componentes de Copilot están cifrados. Entonces, por esa razón hago énfasis a este pequeño párrafo para que no exista la alarma, sino más bien la seguridad de que podemos nosotros tener confianza como usuarios de 365 en el manejo y la aplicación de esta herramienta. Y aquí hay, como lo mencionamos, límites donde se mantiene el compromiso de Microsoft con la seguridad, el cumplimiento, la ubicación de datos y, por supuesto, la privacidad. Los componentes dentro de la arquitectura de tenant o inquilinos y servicios incluye dispositivos y usuarios, aplicaciones en dispositivos, inquilino de Microsoft 365 de la empresa, componentes de Copilot en ese sentido. Te hago esta primera entrega de este episodio número uno que estamos nosotros compartiendo acá para que conozcas un poco más acerca de la aplicación de Copilot para la empresa. ¿Cómo pueden estar o cómo se pueden proteger los documentos? Eso lo veremos más adelante, pero te dejo de dónde viene, de cuál es el origen de la inteligencia artificial de Copilot y cómo podemos hacer un uso específico para una organización que quiera tener esta herramienta como parte integral de sus soluciones. Te ha gustado el video, te ha gustado este episodio uno, esta masterclass, pues déjanos tu like y coméntanos en las cajas. Pasa un excelente día y saludos cordiales a todos.